No me molesta El viento y la lluvia Haciendo su camino A la playa No me confunde La luna y las estrellas En su frialdad, su oscuridad Nunca más No me duele El mundo y la pantalla Ni sé qué quieren decir En verdad No me impresiona Los rayos de luz Los árboles O por lo menos Ya no me va a impresionar Estoy triste Perdí a mi mejor amigo Y la vida que vivimos Ya no está Ya no está Hecho eso Aún me impresiona Me impresiona Que no sea tan especial Si miras con el tiempo Eras mal Eras mal No me impresiona En nuestro video No me impresiona Te quiero Pero no te hier No me impresiona En el tiempo Gracias por ver el video.